Bueno, punto y final a esta etapa 4 de la Liga Póker 7-7-0 La Toja, con un ganador de altura, un ganador que se estrena y un ganador que tiene mucho que ver con Póker 7-7-0. Enhorabuena a Jaume Afon por esta victoria. Gracias. Bueno, primera experiencia en La Toja, en las mesas, ya habías venido a ver esto, cómo estaba organizado. Primera experiencia en las mesas, cómo ha ido todo, qué te ha parecido, cómo estás ahora mismo. Bueno, pues yo la verdad es que siempre hablo a las mil maravillas de todo el mundo que venga a jugar a La Toja, es un torneo que es fantástico. El ambiente es majísimo, la comida es insuperable, el paisaje es brutal, los balnearios son ya otra historia y encima de más, si gano en casa ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, ha sido un torneo que ha tenido la tranquilidad de poder jugar dos días completos, se ha mejorado la estructura, los jugadores se han quedado mucho más contentos de esta estructura, ha sido mucho más jugable. Bueno, con todas estas novedades, supongo que Póker 7-7-0 sigue apostando fuerte por esta liga y seguimos, pues eso, dándolo todo para que sirva de referencia un poco aquí en el norte. Claro, así es, estamos todos los meses clasificando un buen número de jugadores, 20-25 jugadores se están clasificando online en Póker770.com con unos satélites muy asequibles. El patrocinador, que es muy bueno, ha decidido poner un paquete de 500 euros adicionales para que todavía sea mucho más atractivo y de ahí que sea muy cómodo llegar y venir aquí. La verdad es que ha sido absolutamente brutal el cambio que se ha hecho a la estructura respecto a otros años, el poder estar jugando en todo momento con situaciones donde siempre tienes una buena cantidad de ciegas, puedes hacer movimientos, la verdad es que muy bien, incluso en la mesa final tuvimos mucho margen para poder hacer muchas jugadas. Y jugar al Póker, no jugar a la lotería en definitiva, que es algo que yo creo que a nadie nos gusta, nos gusta jugar al Póker, hacer nuestros movimientos, etc. Bueno, ahora esta victoria, te da unos puntos interesantes para la general, ya a pelear por el paquete que pone Póker770 para Las Vegas. Sí, 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 hay un paquete para ir a Las Vegas y la verdad es que, bueno, habrá que venir y volver a disputar el torneo, ¿no? Y a ver si con un poco de suerte puedo ir a Las Vegas por, creo que es decimocuarta vez, si no tengo en cuenta que iremos este verano, con lo cual sería la decimoquinta vez que voy a Las Vegas. Bueno, Grampi, pues muchas gracias por todo, enhorabuena por esta victoria y bueno, ahora a disfrutarlo y a seguir con todos los proyectos que tenga Póker770. A vosotros, muchas gracias Arturo y como siempre, enhorabuena por el trabajo que hacéis todo el equipo de Póker10. Gracias. Hasta luego.